Hola, bienvenidos al CEL Cartagena 2018, mi llamo David Morgado y soy detenente de la Marinha Portuguesa. Y hoy voy a mostrarles el buque más antiguo al servicio de la Marinha Portuguesa que le llama Sagres y que de certeza que van a disfrutar de la visita. Por favor, mi colega. Bienvenidos a bordo del buque Sagres. En este momento vosotros están pisando lo que es Portugal. Aquí está sobre nacionalidad portuguesa y sobre jurisdicción portuguesa. Aquí estamos en la parte más arriba del navio y aquí tenemos por tradición algunos papéis alimentares. Aquí tenemos el timón de emergencia. En caso del timón principal no haya funcionado por algún problema, nosotros marinheiros podemos ir aquí y como este es todo un sistema de roldanas y rodadentadas, podemos actuar rápidamente aquí. Bienvenidos a CEL Cartagena 2018. Yo soy David Morgado, soy detenente de la Marinha Portuguesa y estoy a su espera para una visita diferente y muy especial en mi buque, lo buque portugues Sagres y hoy conto contigo.